Hola amigos, ¿cómo están? Ahorita me estoy yendo al Rock Garden de Chandigarh Les voy a ir enseñando un poquito Algunos fotitos, algunos videos Así que espero que les guste Y en el camino Siempre están con sus detalles Una linda rosita Y unos ricos chocolatitos Llegamos al Rock Garden Les voy a enseñar un poquito de los alrededores Esperando que Stan le traiga las entradas Allá está la entrada Como hoy día es sábado, fin de semana Usualmente está en los lugares más llenos Todas las familias vienen a visitar Miren, yo tengo mi entrada Está a 30 rupias Estos son los precios de las entradas Para adultos 30 rupias Y para niños 10 rupias Usualmente cuando uno visita lugares turísticos O en otros lugares El extranjero siempre paga más Pero en este caso es lo mismo Tanto para el extranjero como para el nacional Ya estamos dentro del Rock Garden Este jardín de rocas Es mayormente construido Con esculturas Hechas de material reciclado Estas hostijas son hechas de arena roja Y si tú pones el agua en el verano Suelen más heladas Esto es como un caminito Que te lleva A la parte de las cataratas En realidad Más que cataratas Es como si fuera Una pequeña cascada Porque es todo de manera artificial No es algo que sea natural Y acá llegamos A la parte de las cataratas Miren, incluso Acá si tú quieres Te puedes hacer Tu retrato En estas gradas Puedes tomarte Un momento de descanso Se tiene que ir bajando con cuidado Porque como su mismo nombre lo dice Es el jardín de las rocas Así que hay muchas piedras Y lo que queremos evitar Es que hay algún tipo de accidente ¿Verdad? Y llegamos a la cascadita Y acá todos Porque eres a tomar una foto Con la cascadita Esa parte del puente Me gusta mucho No sé por qué Me hace sentir Como si fuera Un cuento de hadas Estamos siguiendo Hasta el nuevo camino A ver hasta dónde Nos lleva Hemos salido Por la parte de atrás Del puentecito Incluso de aquí Se tiene una mejor vista Por la altura Y se puede tomar Una mejor foto Y seguimos explorando A ver a dónde Nos lleva Este camino Una de esas escaleras Por acá Se tiene que bajar Con mucho cuidado Porque está Un poco resbaloso De preferencia Vengan con zapatillas Yo estoy con botas Y la verdad Que estoy sufriendo Porque me estoy Resbalando con las piedras El que construyó Todo esto Fue Nek Chang En 1957 Él hizo todo Este jardín De las rocas En sus días libres Él era un funcionario Del estado Incluso Este jardín Él lo construyó De manera De secreto Porque en aquella época Estaba prohibido Entonces todo Este jardín Incluso Está construido Con desechos Industriales Material reciclado Miren estas Lindas esculturas Todo con material Reciclado Esta es otra Cascada Aquí si hay Mucho más gente Comparada A la anterior Incluso Como es fin de semana Veo mucha gente Joven Creo que Los amigos Han decidido Pasar Un rato libre También Algunas familias Pero En su mayoría En todo el trayecto Estaban viendo Bastantes grupos De amigos Ahora sigamos Este nuevo camino En un pequeño tourcito Por el Road Garden Siganme Acompañando Y llegamos A este nuevo lugar Se ve muy bonito Si están cansados Ahí se pueden Sentar A descansar Un momento Y de ahí Continuar Ahí hay como Una pequeña Cafetería Donde puedes Comprarte Algún tipo De snacks O chai Unos monitos Comiendo Aunque en realidad Buscando comida Dentro de la basura No me les acerco Mucho Porque les tengo Un poco de miedo Jen Jari Igual me atacó Uno La Army Creo O los policías No sé muy bien Creo que es Army Por el uniforme Lo que es La tienda de souvenirs En caso Deseen Comprar algo Yo voy a entrar A ver Que cosa hay De repente Me animo Por alguna cosita En la tienda De souvenirs Pueden encontrar Los mooks Hay uno Que me gusta Que dice El Globshunt Este también Está súper lindo Unos cuadritos Los platos decorativos Ahí tienen Los posavasos Y los magnetos Al final Compré Estos dos magnetos Aquí toda la familia Está disfrutando Del momento Me gusta Porque Esa parte Es de los columbias Pero está Como que En toda la rotonda Este es un lugar Muy bonito Para pasarlo En familia Para venir Con los amigos A pasear Y sobre todo Para los niños Porque tiene Un espacio Bastante amplio Está todo Ordenado Está limpio Entonces Los más pequeños De la casa Van a tenerla Usando jugar Sin ningún tipo De problema Y además Que también Uno Los va a poder Supervisar Realmente Es un bonito Lugar En la parte superior También se pueden Observar Los Caballitos Que también Están hechos Con material Reciclado Incluso En el lado Izquierdo Voy a enfocarlos Un poquito más Para que vean Los demás Caballitos Todo esto Es hecho Con material Reciclado Todo esto Está rodeado De puros Columbios Como todo niño Haciendo correr A su mamá Ahora vamos a ver Qué es lo que hay En ese lugar ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Todo esto Es realizado Con material Reciclado Todo esto en este lugar hay como una pequeña exhibición donde puedes ver todo el ingreso aquí es de manera gratuita en este lugar Todo lo que se encuentra en las columnas y en las paredes así tipo mosaico El material es como esas losetas cerámicas que se usan en los pisos para las casas Ya son los residuos que han quedado y entonces ya han ido formando figuras Aquí hay más diseños, la verdad que sí está muy bonito el ambiente No es muy grande, es algo pequeño pero sí está muy bonito Esta es la entrada para un pequeño museo, a ver, vamos a ver qué lindo Todo con ropa reciclada, material reciclado La entrada para este pequeño museo también es de manera gratuita Ese me gusta Uy, un camello Creo que está en la cárcel Creo que está en la cárcel Oh, me encanta ese niñito Bueno, esa imagen de niñito niñita en el columbio De verdad amiguitos Este es un lugar muy bonito para visitar Hay un paso por Chandigarh Camino a la salida y vamos encontrando más esculturas Creo que ya van a cerrar el Road Garden y nosotros seguimos aquí Más esculturas Ahora casi las vemos un poquito más de cerca Bueno y así fue nuestra visita al Road Garden Ya estamos afuera Qué rico algodoncito Y aquí también hay tiendas donde pueden visitar O pueden comprar Suvenirs, comida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.